La fuerte reflexión de Benjamín Vicuña sobre la fama el actor, protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, fue muy claro al referirse a cómo vive la exposición en los medios. Benjamín Vicuña regresó a la televisión argentina con la ficción, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, y ese éxito que tiene en su vida le trae mayor exposición. Justamente, este martes, el actor se refirió a cómo vive el hecho de ser famoso. ¿Qué dijo Benjamín Vicuña sobre el contrato pronunciar con, la China, Suárez? La verdad no es algo en lo que me guste ahondar. No responsabilizo al medio. Es parte de mi carrera, más o menos exposición. No sufro con eso, comenzó diciendo el galán. Y agregó, hay cosas que me han dolido y que molestan. Uno siente un interés, atención y cariño de la gente que está bueno. Son momentos, afirmó el famoso que interpreta a Torcuato Ferreira en la ficción de El Trece. El tierno video de Benjamín Vicuña, junto a Magnolia dando sus primeros pasos en esa linea, Vicuña opinó que, hay gente que es mucho más fóbica. Yo tengo compañeros que les cuesta mucho lidiar con la prensa e incluso con el público, dijo, yo me saco fotos con los que me esperan afuera del teatro. Me quedo charlando. Son cosas de las personalidad. Hay actores que les va y a otros que no, es personal, concluyó. Cabe destacar que en las últimas horas, Benjamín compartió en su Instagram un video con su hija Magnolia, dando sus primeros pasos. No es la primera vez que la pareja incluye a su pequeña hija en los posteos que comparten con sus millones de seguidores. De hecho, la semana pasada, la China, Suárez publicó una tierna imagen del actor sosteniendo en sus brazos a Magnolia y dejó en evidencia el gran parecido físico de la niña y su papá. En una entrevista con la revista Caras, la China reveló que fue todo un desafío poder construir una relación con el actor. Eso fue la prueba más grande para nosotros. Benja y yo nos dijimos qué loco. El amor que debemos tenernos, qué fuerte. Qué seguridad la de querer estar juntos.